Ya es viernes y hoy se vede, junto a la gran Connie Piccoli, conductora del backstage de Rojo. Hoy prepararemos una Maretto Sour especial. Estos son los ingredientes. Bienvenidos todos a Subolines André y Lugar, Karina, a su tercer capítulo de hoy, se vede, con una invitada de nuevo de lujo. Este es Clarito Mauro, es el cuarto capítulo Gil. Un poquito menos. Constanza Piccoli, gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Gracias por invadirme. Hoy vamos a preparar tu trago favorito, cuéntanos cuál es. Qué rico. Bueno, mi trago favorito siempre ha sido el Amaretto Sour, que me lo mostró mi mejor amiga. Y bueno, es un trago que cada vez que voy a un bar, a algún lugar lo pido. Vamos a hacer una modificación, porque nos volvimos locos. Vamos a hacer mitad limón, mitad naranja. Rico, muy rico. ¿Qué ha dicho la probación? No, pero me imagino que debe ser rico y menos azúcar, quizás, porque se le echa mucha azúcar. Sí. ¿O no? Y lleno primero, ¿no? Coni, has pasado por varios programas y teleseries y ahora estás en rojo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a conducir el backstage? Fue súper inesperado, como que desde un momento que decidí como trabajar y dije ya, quiero volver, nunca pensé de esta opción. Siempre fue como teleseries, cantaba y pensando un poco de películas, en el ámbito que me he movido siempre. Tengo una pregunta mientras le ponen play a ella, mientras hacemos el trago. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Sí, Constanza, también que está en rojo, ¿te gustaría llegar a animar rojo alguna vez? Uh, anda con cuchillo, o sea, con cerrucho. Sí, o sea, sí, no, no puedo decir otra cosa. No, no puedo decir otra cosa. ¿Quieres probar? Venga, este. ¿Puedes hacer esto? ¿Con la cucharita? A ver, está exagerando, yo creo. Es como derrota igual, probar la cucharita. Sí, derrota la espumita. ¿Qué está hablando? Está quesito. ¿Ya? ¿Ya viste? Mmm, parece que sí quedó rico. Vamos mejorando. Deberíamos tener nuestro propio bar. No, no puse atención. Mira, qué linda la decoración. Cosa más preciosa. Igual se me hundió. Pero se hundió igual, pero no se pondrá como... Pero yo tengo una técnica. A ver, toma. Toma, Mauricio. Ya que arruiné el mío, pónganlo ustedes como quieran. O ahí. Casi lo logro. Casi. Ahí, ahí todo mejor, ¿eh? Saludos, gracias por venir. Gracias por venir. Ay, gracias. Vamos a probar. Mucho éxito en todo, vamos. Bueno. Qué bonillo. Bueno, bueno, bueno. Porque al de ayer este le pongo un 10, al del programa pasado le pongo un 8. No, qué bonito. Porque siempre criticás el programa pasado. No, porque este es el segundo que tomo vos. Proximo invitado va a decir que la cole no metía todo. Claro, el mío tuvo pésimo. Tuvo pésimo. A propósito del programa como lo que estuviste, bacán. Como que iniciaste una carrera de cierta forma ligada también al canto. Sí. ¿Hiciste seguirlo en algún momento? ¿Fue como tu idea? Sí, sí, me llamó. De hecho, el canto es un hobby que en algún momento quiero explotar porque estudié canto. De hecho, ese tiempo, cuando se terminó el grupo de música, yo me metí a clases de canto, grabé un disco. ¿Un disco de estrés? Sí, el cual no la ansié finalmente porque yo era muy insegura, era muy chiquita. Quizás no era el momento. Quizás sí, no lo sé, pero me costó mucho. Yo tenía muy poca personalidad cuando era chica, entonces como que todo me da vergüenza. Sentía que le iba a ir mal, que no, que la música. Como miles de cosas que al final hicieron que no lanzara ese disco bien. Pero sí en mis planes está sí o sí. ¿Se puede relanzar? Sí, sí o sí. ¿Salud entonces para que se vuelva a relanzar? Salud. ¿Con todo? Ahora sí que sí. Ahora sí. ¿De nuevo? ¿Es que son las 7 de la tarde? ¿Uno trabaja de noche? Eso luego. ¿Con todo? Bueno. Yo estoy en dos lados, en rojo y acá. Sí. Justo. Al mismo tiempo, sí. Al mismo tiempo. Volvamos al programa, llegó el momento que más me gusta. Comencemos a jugar. Esto es el Rosco Rasca. ¿El Rosco Rasca? Rosco Rasca. El Rosco Rasca. Es una versión alternativa. Polimetría de pasapalabra. Me encanta. ¿Has visto el programa? Sí, yo tengo la aplicación, la Juanjo es mi amigo. Conache. Conache, ¿ya? Ingrediente esencial del terremotor. El trago del terremotor. ¿Conache? Sí. ¿Helado? ¿De qué? No, ya digo helado. De piña. De piña, de piña. Ya empezamos ya. Ya empezamos, ya perdimos. Siempre perdemos. Cono. Canción de la banda de Carcú Six Pack. Cono. A ver, voy para la primera. ¿Tu banda? Es tu banda. Sí. Buena de tu banda. Tu mini banda. Cono. Otra vez. Vamos a pasar a dar tiempo. Cinco segundos porque así no nos va a ganar de todo. Me voy cortando por orden del disco. Así estaba como... A ver, ¿te acordás? Y así como canción por canción. Sí, la cante muchas veces. Canta un pedacito, canta un pedacito. Otra vez, otra vez. Quiero que sepan que soy aquí. Se viene con todo. Se viene con todo. Sí. Se viene con todo. Vamos con todo. De cantar. De la Coni. Coni y Griega. Programa juvenil contemporáneo de la calle 7. Contemporáneo de la calle 7. Gingo. Ah, ya. Yo no entiendo. ¿Quién hace las preguntas de este programa? Sí. ¿Dónde se van los concursantes de rojo que están mal evaluados? Capilla. ¿Vamos a hacer un saludo? ¿Vamos a hacer un saludo? ¿Vamos a hacer un saludo? ¿Vamos a hacer un saludo con ustedes? Gracias, gracias. ¿No fue peor que el señor? ¿Nunca te ofrecieron como participar de uno de estos programas? Ya que habías hecho como casi como... Sí, de Gingo me habían ofrecido. Obviamente que no. Ni, aunque yo hubiese querido, hubiese podido porque mis padres me dijeron no. ¿A tu padre me gustaba nada del programa? No, no, no. Por supuesto que no. Y yo era chica, si tenía 16, ¿cuándo me llamaron? No, no hay una opción. Esto es creativo, ¿no? ¿A ti? ¿A mí? Estamos terminando. Ve. Ah, porque la palabra que hicimos hoy es hoy se bebe, que es el nombre del programa. Hoy se bebe, ya. Sí, hoy se bebe. Entonces toca Belarga. Belarga. Eso deberíamos lo explicado en el principio, pero... Sí, pero no importa. Belarga. Esta es más actual. Actual, lo pusimos más noticioso. Juego favorito del ministro de Educación. Con Belarga. Juego favorito. Lo dijo. Lo dijo como broma, una mala broma. Mala broma, mala broma. Esa broma es que no... Que nadie se ríe. No sé. Cuatro. Perdió. Perdió, perdió, perdió. Ahí perdió. ¿Cómo la vamos? ¿Cómo la vamos perdiendo todo el rato? Vamos perdiendo todo el rato. Vamos perdiendo todo el rato. Pásenme. Voy a tomar. Ya esta tal vez no la sabe, pero igual es cultura. Es la última. Es la última. Belarga. Apellido de la mujer que dijo, estoy en mi país y merezco respeto. Cecilia Baloco. La queen. La pibu. Ha sido la que más le ha chuntado, eres como la sabaledi de Pasapalabra. Eres nuestra sabaledi. Sí. Le ha chuntado todo, ganó. Qué bueno. Me da más que ahora sí como un rato. Chau, pibu. Chau, pibu. Chau, pibu. Chau, pibu. No es miedo. No, era pura cultura que no había hecho este fin. Cultura pop. Un saludo porque no tomaste nada. Oye, sí, está muy rico. Ya tenemos un regalo. Espérame. Sí. Constanza, unas flores hechas desde Publimetro. ¿Con Publimetro? Con Publimetro. De origamindo. Para que las ponga en agua. Claro. Le encontré una utilidad al diario. Así que hicimos una flor de... ¿Cómo es eso? Son bromas jefes, son bromas. ¿San bromas? Son bromas jefes. Son bromas. Son el diario gratuito más grande del mundo. Y con esa voz tan relinda, Connie, ¿cuándo retomas la música? ¿Ya estamos? Sí. Este año se viene. Se viene, se viene, se viene. Así que en rojo, ojalá que se avispen también y le den un espacio para que se presente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y obviamente que si es que es antes del 2019, voy a tener ese espacio. Perfecto. Muchas gracias, Constanza, por haber venido. Gracias. Gracias a Sublime Salud Parque. Nosotros nos vemos de este viernes al próximo. Probablemente. En el próximo capítulo. Probablemente. ¡Gracias a Sublime Salud Parque!